Hola, ¿qué tal? Yo soy Lamar de Sala y esto no es país para viejas recetas. Como la reina del ajo que soy, ya lo sabéis, tenía que haceros esta receta. Es que la vi el otro día y digo, madre mía de mi vida, la tengo que probar además. Son dos recetas en una. Y ya sabes, yo como siempre, tuneándola un poquillo. Porque sí, porque cada uno hacemos las cosas a nuestra manera y a nuestro gusto. No la voy a cambiar mucho porque es perfecta, pero alguna cosica. Escúchame, un cabezón de ajo. Voy a echar en total, aquí no sé los que entrarán, pero quiero 10. Y además, es que estos son gordísimos. Me encantan. Y vamos con el segundo paso. Ponemos una sartencita, un cacito, lo que tengáis, ¿vale? Con los dientes de ajo y los cubrimos con aceitito de oliva. Por eso digo que son dos en uno. Bueno, vamos a aromatizar el aceite y luego vamos a hacer aparte otra cosita más con los ajos. Bueno, es que es perfecta. En serio, de verdad, ¿eh? Nos vamos al fuego, fuego mínimo, fuego bajito, durante 10 minutos de momento. Me gusta deciroslo, así que os lo voy a decir. Mi vitro tiene un 12 y lo tengo puesto en el 5. Mirad, es perfecto. Va así, chup, 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 pero muy lentito. Venga, pues todavía le quedan unos 6 minutos. Ahora ya lo he bajado al 3, ¿vale? Ya han pasado los primeros 10 minutitos. Entonces, ayer estuve buscando por las fruterías romero en ramita, pero hija, no encontré. No había manera. Así que yo le voy a echar una cucharadita de romero. Pero de este seco, a ver, ¿qué vamos a hacer? El caso es darle aroma. Vamos a añadir así una cucharita y le vamos a poner dos hojitas de laurel. Y en el 3, que está muy bajito, muy bajito, lo vamos a dejar otros 10 minutos. Y luego ya colamos para ensaladas, aderezar, etcétera, etcétera. Para lo que tú quieras. Fijaros qué delicia. Fijaros qué delicia. Venga, pues voy a colar el caldito, pero ya. Perdón. El aceite. Es que estuvo aquí ayer mi nieto y le di de comer. Y siempre dice, abuela, el caldito, el caldito. En la misma sartén pasamos un papel de estos de cocina y añadimos los ajitos. Mirad qué pinta tienen. Es que yo ya me los comí así a bocaos. Ahí está. Vamos a añadir, por cierto, mirad. No lo puedo tocar todavía porque está ardiendo. Mirad mi aceite. Oh my God, qué rico. Ahí, a esperar que enfríe bien. Vamos a añadir una cucharada de miel. De las grandes. Ah, sí. Una cucharada de miel. Segundito que ya cae. Es que con el frío se queda todo más tieso que la mojama. Como decimos. Vamos a añadir dos cucharaditas de agua. Y dos cucharaditas de salsa de soja. Vamos a poner fuego medio que empiece a hervir. Y una vez que empiece a hervir, unos 4 o 5 minutos. O que veamos que carameliza. Coge bien de colorcito así oscurito el ajo. En fin, que caramelice. Ya digo, 4 o 5 minutos. Fijaros cómo va. O sea, ¿perdona? ¿Perdona? Le quedan ahí menos, ¿veis? Todo esto quiero que merme otro poquito. Así. Y van a coger más colorcito. Venga, pues ya te enseño la presentación. Que es nada, ponerlos en un cacharrito. Mira, mujer. No puedo estar más enamorada de esta receta, ¿eh? Escúchame una cosita. No la voy a probar ahora. Porque ya sabéis que carameliza guarda mucho el calor. Y ya tengo ganas de ir terminando la recetica. Me parece increíble. De verdad. Qué cosa más rica. Mirad qué pinta. Y el aceite, igual. Es que fijaros, toco. Es que está ardiendo todavía. Porque, claro, tampoco se tarda tanto en hacer. Entonces, nada. Lo dicho que luego en la cajita de información, aparte de los ingredientes, te voy a dar mi opinión de cómo están de buenos. Que yo, precisamente, me lo voy a comer untado. Un ajito aplastadito en un poquito de pan. Y, madre mía, creo que voy a morir. Mañana no grabo porque he muerto. De lo rica que está. En fin, joder, lo que me estoy enrollando. Hasta aquí la recetuki de hoy. Espero que te haya gustado. Las cabezas están fatal, ¿eh? Con este tiempo ya te lo digo. Canta conmigo. Suscríbete. Dale a like. Tócame la campanilla. Y ole. Y recuerda siempre que te quiero. Un ajazo y medio. No lo dudes nunca.